Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? Muy buena tarde, estamos dando inicio, muchas gracias por seguirnos aquí en su programa Médico de Cabecera, este jueves 12 de julio, estamos muy contentos, ya empezando un nuevo programa, con tema muy agradable, estén pendientes, ya saben que lo importante es ustedes y que sepan lo mejor de lo mejor en el tema de la vida médica. Los teléfonos 265-00 aquí en el programa para que estén en contacto con nosotros y al 951-117-3981 para que nos envíen cualquier mensaje y estén en contacto con nosotros. Desde Belisario Domínguez, 1200 para el canal 071 de Easy, ya saben, estamos dando inicio, pasemos a la consulta del día. ¿Qué tal amigos? Mi amiga, una especialista, mi maestra, la doctora Olivia Fernández Cardona. Doctora, muchas gracias por estar aquí en el programa. Buenas tardes y agradecida por invitarme a su programa, doctor. Doctora, hablar del área de odontopediatría, hablar de cuándo llevar a los niños, en qué etapa llevarlos. A veces los papás no conocen esta área, la mayoría conocen al dentista, al odontólogo, pero saber que existe una área donde van a darle la mejor atención por ese mismo crecimiento que lleva el niño, pues es de lo que usted nos viene a hablar el día de hoy. Así es, doctor. Miren, primeramente decirles a los papás que la odontopediatría es la rama de la odontología que se dedica a la prevención y tratamiento de las enfermedades bucodentales y los correctos desarrollos de sus maxilares, de los pequeños hasta la adolescencia. Atendemos niños desde antes de nacer a veces o cuando nacen y hasta la adolescencia podemos darle todo ese seguimiento. En cuanto a cuál es la etapa ideal para llevar a los niños al consultorio, aquí hay varios consejos que les podemos dar. Bueno, primeramente sería ideal que tuvieran la información las mamás desde la etapa del embarazo. En esta etapa que generalmente asisten a su ginecólogo, sería importante que ellos asistieran también al odontopediatra, ya sea la mamá o los papás en conjunto, para que se les diera toda la información de cómo se van formando los dientes del bebé y qué hacer cuando el bebé nazca, cómo hacer la boca, si nace con dientes, como usted mencionó. Todas esas informaciones que son importantes para los papás, pero pues en México todavía no se da esa información en la etapa prenatal. Entonces, si ya el nene ha nacido, entonces sería importante acudir durante los primeros seis meses de vida, antes de que le erupionen los dientes, para que los odontopediatras les dé todo este tipo de información acerca de higiene, acerca de dieta y los cuidados que deben tener con la boca de los pequeños bebecitos. Sí, está desgraciadamente nosotros como país no tenemos una cultura de prevención que de alguna manera nos va a llevar a mejorar nuestro estado de boca, nuestra salud, debido a que el mismo, no hay un trabajo en conjunto a veces, o está en el papel, pero no se ha llevado a cabo ese trabajo en conjunto en donde se motive, en donde el médico general, el ginecólogo y en este conjunto que entra el odontopediatra, se le dé esa información, se le brinde esa información a la mamá, que de alguna manera va a mejorar tanto el estado de salud de boca de la mamá, como el futuro dental, en este caso de los bebés, porque son muchos factores los que se mezclan cuando empiezan los problemas en boca, ¿no? Y lo más triste es que la mamá no tiene ni la información ni la idea del por qué, todos hablan del flúor, se descalcificó, se desmineralizó, le faltan situaciones que es primeramente por falta de una buena prevención, que es lo que usted nos viene a decir el día de hoy. Así es, mira, muchas veces esta falta de información tiene que ver con la falta de comunicación que hay en el equipo médico. Realmente los autopediatras tenemos que trabajar en equipo con el ginecólogo, con el pediatra, que es el que primero recibe al pequeño paciente, para que también el pediatra tenga toda la información acerca de qué es normal y qué puede ser ya una patología, ¿de acuerdo? Entonces, tener mucha comunicación con los pediatras para que ellos remitan al paciente para toda esta información. Lo primero que debe hacer la mamá y el papá cuando el bebé está lactando, por ejemplo, es asear la boca del bebé mediante una gasa limpia, nada más con agua hervida, no necesita usar pasta dental y nada, cada que el bebé es alimentado de preferencia de seno materno, que sería lo ideal. A veces, pues por muchas situaciones, las mamás no pueden dar el seno materno y entonces utilizan la fórmula de biberón. No hay problema, mientras también hacen la boca de los bebés cada que el bebé toma la cantidad de onzas que debe tomar de leche. Ya cuando los bebés empiezan a tener dientes, hay cepillos especiales, algunos son de forma de un dedal, como el dedal con el que cocían antes las abuelitas, pero es un dedal especial de plástico, con el cual podemos dar aseo a esos dientes que van erupcionando y el bebé ya está habituado a que toquen su boca para limpiarla, porque usamos primero la gasa, después el cepillo de dedal y ya cuando empieza a tener más dientes, pues hay cepillos pequeños de cerdas suaves que siempre tiene que utilizar la mamá cada que el bebé come. Después de que ya el bebé termina de esa etapa de lo que es la lactancia y se vaya a la etapa de ablactación, donde ya se le empieza a dar a probar cierto tipo de alimentos como frutas y verduras, de preferencia no adicionarles ni sal ni azúcar a esas papillas y igual, cuando se le dé a probar esos alimentos, asear la boca. Y no habituar al bebé a los sabores dulces, porque pues siempre hay eso de que darle la paletita, darle la galleta y no es necesario, o sea, el bebé no requiere ese tipo de azúcares, el azúcar de las frutas y las verduras es suficiente. Y viene la parte triste del caso, muy común, cuando el bebé está lactando, lo que hacen es ponerle ese chupón, ese chupete con miel, con cualquier dulzante, para que de alguna manera el bebé esté tranquilo. Creo que también esto es buena o es mala, esa acción que hacen los papás, porque es muy común que lo realicen. Pues sí, esa duda del chupón siempre es una pregunta común en el consultorio de odontopediatría. Lo que les recomendamos a los papás es, bueno, si el bebé está lactando, no hay tanto problema de que tenga esa necesidad de utilizar el chupón. Bueno, la necesidad de amamantarse o de mamar es una situación normal de nosotros que somos mamíferos. Entonces, si está satisfecha esa necesidad, no es necesario utilizar el chupón. Si vemos que el bebé está chupando la mano o a veces hasta los piecitos, pues es una etapa normal en que el bebé está reconociendo sus extremidades. No hay que meter ningún tipo de chupón a la boca, y menos que tenga adicionado miel o alguna substancia dulce, porque eso puede ocasionar ya una patología de caries en los dientes. Ahora, si ya se decidió utilizar el chupón, pues utilizar algún chupón que sea de tipo ortopédico y que no tenga ningún tipo de miel o azúcar. Y tratar de irlo retirando poco a poco para que también no haya después alguna deformación de los maxilares por el uso excesivo del chupón, que sí se puede llegar a dar. Una deformación en la que produzca una mordida de tipo abierta y una posición inadecuada de la lengua del bebé. Es como lo comentaba, hay un sinnúmero de situaciones que pueden pasar en esta etapa de crecimiento del bebé, provocado por mala higiene, que una de ellas es la caries, provocado por un hábito como es succión de dedo, que también sucede, o el uso del chupete como tal, que va a generar una deformación en los maxilares, que es parte de la importancia que tienen ustedes como especialistas, porque todo eso van a valorar en el caso del bebé, cómo van creciendo los maxilares, si hay armonía, y pueden pronosticar de alguna manera o prever alguna situación que a futuro se pueda presentar. Así es, bueno, mira, vamos por partes. En cuanto a la cuestión de caries, hay una patología ahorita muy común que se llama caries de infancia temprana. Esa caries de infancia temprana es todo un tema, pero así a grandes rasgos, cuando se presenta caries en un paciente infantil de menos de tres años, cualquier tipo de caries, la caries puede presentarse al principio como una mancha blanca, una mancha un poco más blanca que el color blanco de por sí de los dientes de primera dentición. Cuando se ve como un color como gis, esa mancha blanca ya es inicio de caries. Hay que tener ya mucho cuidado en ese paciente y utilizar toda la gama que nosotros tenemos para prevenir que esa caries se vuelva ya una cavidad, como muchas veces llega al paciente con cavidad. Pero cuando se presenta esa mancha blanca, tenemos varias estrategias nosotros para poder tratar ese tipo de inicio de caries. Ahora, si ya se presentó una cavidad, que generalmente es como cuando nos llevan a los niños, que ya tiene dolor, que ya tiene molestia, pues hay que tratar a ese paciente con toda la gama de restaurativos que tenemos ahorita. Ahorita hay restaurativos estéticos, restaurativos que incluso ayudan a que no se formen más caries. Hay muchos tipos de restaurativos o de plano a veces ya utilizar coronas, que también ese es todo un tema, que hay coronas estéticas y coronas no tan estéticas, según el caso. Ahora. Vamos a ir a un corte, doctora. Ahorita vamos a regresar tocando ese tema tan importante que usted nos comenta, porque es lo que llega a la consulta, es las situaciones por las cuales los papás llevan a los bebés a la consulta, más por que no los dejan dormir. Y creo que lo que hay que hacer es prevenir esta parte. Vamos, amigos, a un corte y en un momento regresamos. ¡Gracias!